Artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La mayoría de las fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso le damos la bienvenida a la iniciativa de reforma educativa que el Presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados la semana anterior. Durante muchos años, uno de los principios que hemos compartido en la búsqueda de alcanzar una mejor educación para la niñez y la juventud es precisamente la revalorización de la función social del maestro. Desafortunadamente, todos fuimos testigos como durante la administración anterior con el respaldo de algunas organizaciones, grupos y medios de comunicación se emprendió una feroz campaña que incluso incluyó la difusión de notas, comunicados, entrevistas, programas y hasta se invirtió, lo decimos entrecomillado, en documentales y películas que se llegaron a exhibir en las principales salas cinematográficas del país, campaña en el que injustamente se trataba de culpar, de hacer ver ante la sociedad a las maestras y los maestros como los únicos responsables de las deficiencias del sistema educativo nacional. Ello fue la antesala para la implementación de una reforma educativa de la que conocemos su historia. Cuando se planteó la necesidad de una evaluación, algunos la presagiaban como el instrumento para evidenciar la incapacidad y falta de preparación de las maestras y los maestros. Por su parte, el magisterio de manera profesional la visualizó y aceptó como una oportunidad que permitiera detectar fortalezas y debilidades para que, acompañada con actualización y capacitación, diera paso a la posibilidad de mejorar y brindar un mejor servicio educativo. Desafortunadamente, ésta la encaminaron a convertirse no sólo en una amenaza a la estabilidad laboral, sino al extremo de que perdieron su trabajo. Sin embargo, qué gran sorpresa se llevaron los aguereros del desprestigio al darse cuenta que los maestros salieron bien evaluados y un alto porcentaje con resultados sobresalientes. Con ello, quedó una evidencia que las fallas de la educación eran más profundas. Es decir, se requería, entre otros elementos, de una mejor formación magisterial, actualización y capacitación constante, infraestructura educativa, materiales didácticos, alimentación y vestido para las niñas y niños, mayor participación de padres de familia y de la sociedad, autoridades educativas capaces, preparadas y con perfil, planes y programas regionales acordes, mejores salarios e incentivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos que reclamar que jamás llegaron a pensar siquiera en incrementar el presupuesto educativo, en invertir más. Por el contrario, cada año se ha destinado menos en la educación de las futuras generaciones. Uno de los principales compromisos que se hicieron a nivel nacional y local, quedando constancia en acuerdos y minutas, fue que a raíz de la reforma, el magisterio no se vería afectado en sus prestaciones. Se dijo en múltiples ocasiones que no se atentaría en contra del patrimonio salarial y prestacional, construido a base de lucha, trabajo y esfuerzo por generaciones. Pero desafortunadamente, amparados en interpretaciones sesgadas con carácter legaloide, de dos años a la fecha se ha convertido en un verdadero martirio, puesto que se han empeñado en escamotear y no pagar prestaciones que legítimamente les corresponden. Y más aún, se les ha tenido en cientos de casos, sin salario por meses y en ocasiones hasta más de un año. Y tenemos que resaltarlo, a pesar del hostigamiento, las cargas burocráticas, las carencias y la falta de cumplimiento a los acuerdos y minutas, las maestras y los maestros nunca han renunciado a su ética y convicción profesional de seguir dando lo mejor de sí a favor de la niñez y la juventud chihuahuense, que son el interés supremo de la educación que imparte el Estado. Por todo ello, es que le damos la bienvenida a la iniciativa de reforma que plantea el Presidente. Esperamos su aprobación en la Cámara de Diputados y Senadores. Seguro estamos que haremos lo propio en este Congreso local. Para ello, estaremos muy al pendiente de que las modificaciones a las leyes secundarias garanticen una mejor educación y que las afectaciones al marco prestacional del Magisterio queden en el pasado. Estaremos muy atentos y nos pronunciamos por la defensa de los principios filosóficos del artículo tercero constitucional y el fortalecimiento de la escuela pública. Nos comprometemos a aportar lo que nos corresponda para alcanzar una educación de calidad con equidad. Nos congratulamos con el propósito de promover la revaloración de la función social del Magisterio y se le considere como verdadero agente de cambio. Nos da mucho gusto el propósito de invertir más en las escuelas normales, fortaleciéndolas para motivar un mayor ingreso y la formación de mejores maestros con una nueva currícula acorde al nuevo modelo. Entre otros importantes aspectos que se destacan es la obligatoriedad y gratuidad de la educación en todos los niveles, incluido el nivel superior. Retomar el civismo, la cultura, el arte, el deporte y el respeto al medio ambiente en los programas educativos. Esto como un medio para lograr una educación integral y de calidad. Nos pronunciamos a favor de la autonomía universitaria y con ello reconocemos la lucha histórica de las instituciones de nivel superior. Exigimos el que continúe plasmado esa autonomía en el texto constitucional. Y planteamos asimismo la revisión inmediata a la iniciativa del presupuesto de egresos federal que refleja una disminución al presupuesto universitario. Es incongruente que se plantee la obligatoriedad a la vez de disminuir el recurso. El impulso a la diversidad cultural y étnica para abatir desigualdades de equidad y género podrá ser una realidad mediante la regionalización que se plantean a los planes y programas. Asimismo, abatir la excepción mediante el retornamiento de becas e incentivos para los más desprotegidos lo valoramos como una alternativa formal que podrá lograrse en todos los niveles educativos. En dicha regionalización nos parece necesario además que en lo que respecta a la carrera profesional que se plantea, que las entidades federativas puedan brindar incentivos y cuadros prestacionales que abonen a la dignificación del salario que le permite una mejor condición de vida al magisterio. Coincidimos igualmente en un tema primordial que ha lastimado el magisterio. Por ello, nos inclinamos al planteamiento de una evaluación docente que sea vista únicamente como la alternativa para conocer cuáles son las áreas a mejorar, acompañadas siempre de actualización y capacitación para lograr una mayor profesionalización docente.